Hola amigos bienvenidos a mi canal hoy les compartiré un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy les presento las nuevas noticias de Osge Yagiz y Gokberg de Mirsi. No olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo y apoyarnos para recibir información instantánea sobre las últimas y nuevas publicaciones. Ahora pasemos a la boda que reunió a Osge Yagiz y Gokberg de Mirsi. El viento de Osge Yagiz y Gokberg de Mirsi ha estado soplando durante mucho tiempo. Osge Yagiz y Gokberg de Mirsi, quienes no se habían visto en mucho tiempo y no compartían fotos que no se veían juntos, se conocieron en esta organización. Una vez más conquistaron el corazón de sus seguidores al compartir fotos juntos. Aquí están los detalles de esa organización que todos están esperando con ansias. Osge Yagiz y Gokberg de Mirsi vinieron juntos de los premios de la juventud de Turquía. Nuestros exitosos actores que se muestran juntos no comparten ninguna foto o imagen sobre su vida privada en este momento. Sin embargo, Osge Yagiz y Gokberg de Mirsi, quienes fueron vistos juntos en una ceremonia recientemente, fueron captados por la cámara. Las respuestas sinceras vinieron de nuestra pareja, que fue vista y cuestionada por los reporteros por compartir fotos juntos. Según la información que hemos aprendido, tanto Gokberg de Mirsi como Osge Yagiz asistieron a la ceremonia. O ha vuelto a haber divisiones entre Osge Yagiz y Gokberg de Mirsi. Osge Yagiz y Gokberg de Mirsi dijeron que no pudieron encontrar tiempo para reunirse debido a un régimen de trabajo ocupado y que pasaban tiempo reuniéndose en un entorno de seguimiento cada vez que encontraban tiempo. Amigos Osge Yagiz y Gokberg de Mirsi no olviden suscribirse a mi canal para recibir las últimas noticias, apoyarnos y darle me gusta a mi vídeo. Adiós.